Yo tenía 10 años con el CD Y este era un tema suavecito Perdón, ufff A ver Yo sé que no soy nunca Yo sé que ahora soy feliz Yo sé que quería que alguien Alguien en el mundo piensa en mí Yo sé que soy imbancable Yo sé que te interesa Yo sé que soy imbancable Yo sé que soy imbancable Yo sé que soy imbancable Yo sé que ahora soy feliz Yo sé que soy imbancable Yo sé que soy imbancable Yo sé que no soy culpable Yo sé que ahora soy feliz Yo sé que no soy feliz Yo sé que quería que alguien Yo sé que soy imbancable Yo sé que no soy feliz Yo sé que no soy feliz Yo sé que no soy feliz